Hola chicos y chicas, hoy vamos a hacer un tutorial en el que vamos a aprender a personalizar estos saquetos tan monos que llevan los peques en la guardería o en el cole. Se puede personalizar con las letras del nombre, con los personajes que a ellos les gustan, bueno, esto al gusto de cada uno. Este tutorial nos lo va a hacer el Rincón de Nochecita, que es una chica que se dedica al tema de artesanía textil, que hace bolsos, monederos, conjunto de bolso y monedero, adornos para el pelo, cojines, bueno, un montón de cosas. Si queréis verlo, todas las cosas que hace, porque la verdad es que además de hacerlo con mucho cariño, porque lo transmite, tiene mucho gusto en el diseño, podéis verlo en Facebook, buscando el Rincón de Nochecita. Y ahora sin más, vamos a ver su tutorial, espero que os guste. Hola, hoy os voy a mostrar en este tutorial cómo podemos personalizar un saquito de merienda o almuerzo con el nombre de nuestro peque. Los saquitos son muy utilizados cuando los niños son pequeños, tanto en guarderías, como en ludotecas, incluso en primero de infantil, porque nos piden que llevemos sus cosas en algo pequeñito, porque las perchas de estos sitios no suelen ser muy grandes y el saquito es algo que ocupa muy poco y su espacio útil es muy grande. Entonces, yo también los suelo utilizar en casa para guardar pequeña lencería o incluso para guardar juguetes pequeñitos, tipo cochecitos, muñecas pequeñitas. A los niños todo comprobado pues que les gusta mucho cuando llevan algún dibujito o les decimos que llevan su nombre, los saquitos, les gusta muchísimo pues tener su objeto personalizado. Para personalizar nuestro saquito vamos a comprar un saquito del tipo que queráis, ya sea solamente del cordón arriba o de mochila, lo podéis encontrar en mercerías o en tiendas multiprecio. Fijaros muy bien de que sea totalmente textil. Ahora hay unos saquitos muy chulos con unos estampados muy bonitos, pero son como plastificados y ahí os va a costar bastante que se fijen las letras si no llegan a estropearse. Entonces fijaros sobre todo que sea textil. El tamaño y el diseño, ya sea saquito o sea mochila, es indiferente, como más os guste. Para decorarlo con las letras necesitamos pues un trocito de fieltro, ya sea una plancha o un trocito pequeño que coordine con nuestro saquito. En este caso, como el saquito es rosa y lleva unos pespuntes en azul, yo he decidido coordinarlo con este azulón, que le va a dar mucha luz y mucha vida al nombre que vamos a poner. El fieltro igualmente lo encontráis en tiendas de manualidades, en mercerías, en tiendas multiprecio. El fieltro es un material que se ha puesto muy de moda y que lo podéis encontrar en cualquier sitio. Hay distintos grosores, pero para nuestro saquito, os aconsejo que no sea del gordo gordo, que tiene como unos tres milímetros, que ese nos va a resultar más difícil pegarlo y después os va a quedar demasiado alto, no queda tan uniforme y tan bonito. Para dibujar las letras necesitamos un papel cuadriculado. Yo las letras las dibujo yo, pero tenéis multitud de moldes en internet que podéis bajaroslos, imprimirlos y elegir el tipo de letra que vosotros queráis. Como os digo, yo trabajo siempre dibujando la letra y adaptándola como a mí me gusta, salvo que me pidan un tipo de letra determinado que no sea capaz de dibujar. Necesitamos, como os decía, el papel, las tijeras, el lápiz, una tiza. Esta tiza es una tiza de pizarra, está sustituyendo un poco a lo que es una tiza de modista. No todo el mundo tenemos una tiza de modista en casa, entonces con una tiza normal, para dibujar después las letras en el fieltro, en el caso de que sea un fieltro oscuro, nos vale esta perfectamente. Os he traído también lacitos, florecitas, para adornar las letras una vez que el trabajo esté terminado. Podéis dejarlo tal como queden o podéis adornarlo un poquito más con este tipo de artículos, que igual los podéis encontrar en tiendas de manualidades y en mercerías. Para pegar nuestras letras, yo he traído la pistola de cola térmica. Es el material con el que más trabajo y el que más seguridad me ofrece, pero si no tenéis, esto se puede sustituir con pegamento textil. Fijaros muy bien en las instrucciones que aparece en el envase del pegamento textil, porque cada pegamento textil tiene sus características. Entonces, si seguís las indicaciones, las letras del saquito durarán mucho tiempo y no se os despegarán, igual que con la térmica. Tenemos que empezar, pues como os decía, dibujando las letras. Yo las he dibujado y para adelantar el trabajo las he recortado. Tenemos nuestro nombre aquí ya preparado para fijar sobre la plancha del fieltro. Este, en mi caso, el trocito es muy grande, pero podéis utilizar, si os resulta más fácil trabajar con él, un trocito más pequeñito, una plancha más fácil de manejar. Vamos a coger nuestras letras. Si el fieltro fuera clarito, con un lápiz normal, lo podéis dibujar. En este caso, como el fieltro es oscuro y para que se vea mejor, yo he optado por traerme la tiza y enseñaros cómo bordeo las letras. A la letra le doy la vuelta. ¿Por qué? Porque si escribiera del derecho, todas las marcas de la tiza se notarían a la hora de cortar. Si yo le doy la vuelta del revés, todas las marcas se van a quedar aquí y nuestras letras van a estar por este lado. Procedemos a dibujar la letra, acercándonos todo lo que podamos al borde, ya que la tiza, al no tener punta, que es la diferencia que tiene con la tiza de modista, pues tiende a salirse más allá de la letra, pero si lo hacéis despacito, pues conseguiremos que quede bordeada toda la letra para después poderla recortar. Hacemos lo mismo con el resto de letras, así, despacito. Si necesitáis ayuda, podéis fijar las letras con alfileres y así no se os moverán. Bueno, una vez que tengamos todas nuestras letras dibujadas por el revés, las cortamos y cortadas os quedarán así. Cortadas quedan así y las vamos a poner sobre nuestro saquito. La tijera, evidentemente, para el fielzo debe tener bastante punta, sobre todo cuando tenemos que hacer estos redondelitos de la E o de la A, o todas las letritas que tengan ahí cositas, pues hay que hacerlo con una tijera que tenga bastante punta. Lo situamos sobre el saquito. A ver, sobre el saquito, dependiendo del dibujo que tiene, pues os pedirá que lo pongáis arriba, lo pongáis abajo, lo pongáis incluso aquí a un lado y un poco como vosotros queráis. Lo podéis poner recto, lo podéis poner girado. En este caso yo voy a tratar de ponerlo recto. Así. Yo creo que ahí queda bastante bien. Y luego, pues como os he dicho, si tenéis pegamento textil, con el pegamento textil. Y si no, pues con la cola térmica. Con la cola térmica es tan fácil como esto. Le vais dando cola, con cuidadito de no quemaros. Parece que pedía cola. Le vais dando cola. Extendéis. Y fijáis. Los primeros segundos es fácil moverlo. Después va a ser muy, muy complicado. Entonces, tenéis que ser un poquito rápidos. Rematamos por aquí. Y hacemos lo mismo con el resto de letras. Damos, extendemos. Con cuidado. Ya nos faltan dos. Extendemos para que no salga el pegotito de la cola térmica. Siempre deja estas pequeñas hilachas, que son muy molestas, pero que se quitan fácilmente. Y si alguna se os pone un poquito rebelde, con un quitapelusas salen fácilmente porque se quedan enganchadas. Entonces, con esto terminamos de poner nuestras letras. Y ya tenéis un saquito, como veis, totalmente personalizado. Lo podéis dejar así o, como os decía antes, podéis combinar con algún lacito o con alguna florecita. Yo, en este caso, le voy a poner este lacito aquí en la G, para que le dé más luz y más personalidad al saquito. Pongo otro poquito de cola térmica. Y, como veis, tenemos nuestro saquito terminado y personalizado en muy poco tiempo y, sobre todo, de forma muy fácil y económica. Y espero que os haya gustado el tutorial de hoy.